Bueno, yo creo que supo antes solventar este problema y ha sido un equipo que dominó a largo de todo el encuentro. Yo creo que más calidad, ha sido más a gusto. Yo creo que el gol tempranero ha muchísimo afectado a juegos. Había indicios de nerviosismo, que luego se trasladó de no paciencia con balón. No había circulación de balón con facilidad, que estamos acostumbrados. Ni una circulación de balón sacó o desnivelo un sistema defensivo muy compacto que planteó en este partido. Y en este momento, voluntad ha sido por encima de otras características. Y todo esto ha pasado sin que el árbitro haya tenido mucho que ver, afortunadamente, Joaquín. Pues sí, Paco. Yo creo que por mi cabeza al principio...